Estamos en barrio Juan Pablo II, en este lugar, el sábado, se prendió fuego esta humilde vivienda. Fíjense cómo quedó esta bicicleta. Puede parecer un dato menor, pero en realidad esta bicicleta le permitía el sustento diario a Jesús, que en este momento está tratando de poner algo de orden entre los restos quemados de su vivienda. Acá vinieron los bomberos, buscaban un cadáver. Los bomberos buscaban un cadáver. Y yo, porque todos estaban durmiendo. ¿Saliste a cartonear? Salgo de mi hermana que está enferma. Cuando yo vengo, todo esto, y los vecinos buscaban un cadáver. Era tal la malditud que vinieron todos los bomberos y nos pudieron apagar, tan fuerte que era. No te quedó nada. Vemos que tenés ropa quemada. Cobre, un poquito de aluminio para ver que sobrevivo. Y mire cómo me han dejado. No tengo nada. No creo que me se pareció acá. No es posible por unos chiquitos que me han hecho así. Yo necesito por gente lo que pueden ayudarme. Por esa bicicleta que me ha dado la comida a mí. No es posible que me dejen así. No tengo luz, no tengo nada. Ahí los vecinos me han robado un mate recién. Un mate con un poco de agua caliente. No tengo nada. Estoy andando haciendo dorme, hace día de noche que no duermo. ¿Tenés hijos? Tengo hijos, pero están casados. Y yo tengo la chiquita, la más chica mía, que el fin de semana me envía acá a mí. No la podés recibir, así, claro. ¿Y cómo la podés recibir a mi hija? Porque está con mi señora y el fin de semana ella me la manda sábado y domingo. Lo difícil ahora es reconstruir esto. Es más en la economía que estamos. Antes yo iba a la calle y encontraba yo un poco de cartón. Antes éramos uno, dos, con un cartón. Ahora, como tú sabes, la situación que estamos, somos miles. Los peleamos por un pedazo de cartón. Yo sé que el gobierno ha dado la bici y la otra. Yo no sé manejar, menos tengo estudios. No sé cómo llegar a ellos. Yo, por el temer de estudio, ojalá que me pueda el gobierno, a mí que me hace falta una bici.